Y ojo que viene Esteban Almeida, camiseta número 11, abre para Zamorano ¡Ay! ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¡Gooooool! Cuando aquí me parece el clavado más grande de la historia, pero lo veremos a continuación ¡Cuidado con el tiro de Igor Neves! En el fondo perfectamente bien Romo Cuidado porque este es Vergara, cuidado le puede pegar de pie de izquierda ¡Va a probar de pie de izquierda! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Recortando hacia adentro, tocando la pelota, cuidado, puede venir el remate Entra el área Tepatitlán, ¡Gooooool! Pelota dentro del área, va a venir el remate y después se empiezan a hacer bolas increíbles No alcanzó a sacar el mejor remate la gente de Tlaxcala y sobre la línea Sobre la línea es el equipo de Celaya el que alcanza a despejar ese balón ¡Qué cerca estuvieron los de casa de abril el marcador! Y entran aún Gómez, puede venir el remate, ¡Bien! ¡El remate de pierna izquierda! Y en el fondo, Octavio Paz, más que la pelota dentro del área, alcanzaba a rematar, ¡Qué bien! El guardameta de Tlaxcala La posición que él eligió y que ahora defiende y lo hace muy bien, eh Lástima de ese gol Ya decíamos, se va a seguir equivocando cuando viene López con el disparo ¡Un gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Cimarrones! ¡Gol que mata todas las ilusiones denodadas! ¡Y que firma los cuatro puntos!